Las cosas caen por su propio peso, ustedes van a dar cuenta. Jorge Cuevas, Mr. Tempo, aclara su situación con Chiqui Rivera y nos dice qué onda con su relación. No se queda callado, así que aquí en el Muro de la Fama te daremos todos los detalles. Bienvenidos, yo soy Claudia Bigman y bueno, Mr. Tempo ha sido muy popular últimamente, no precisamente por ser un empresario altamente exitoso con más de 29 años de experiencia en cuanto a restaurantes, sino por su relación con Chiqui Rivera. Así es, mis amigos, él empezó con un simple lavalosas, hoy es un hombre digno de una mujer como Chiquis. Y bueno, esta relación que primero Mr. Tempo había negado en una entrevista y le dijeron, oye, cuando te hablamos de Chiquis te sonrojas y te sonríes de una manera que pues no es tan normal. Y él dijo, no, para nada, solo somos amigos, solo estamos haciendo negocios y hasta ahí. Pero ahora, pues salen unos videítos en donde se están dando besos, se están agarrando la manita y eso dices tú, ¿qué? ¿Así tratas a todos tus socios? Por supuesto que no. No, Chiquis ya nos confirmó en una entrevista que sí está teniendo algo con Mr. Tempo porque él ya le dijo que le gusta y que se la lleven tranquis porque pues todavía va a pasar por un proceso legal de separación oficial con Lorenzo y que Mr. Tempo dijo, sí, no hay bronca, yo te soy paciente, me gustas, es un buen. Pero ya nos dio en la entrevista y aunque no lo negó, tampoco lo dijo abiertamente. Sí se le preguntó qué onda con esos besos que se dieron por ahí y no que solamente socios. Y salió con una frase, él es muy carismático, diciendo, no, es que me confundí. Me dijeron que el tequila no es a shots, el tequila es a besos, por eso así me lo tomé. Y esto en referencia a que está por abrir un nuevo restaurante junto a Chiquis Rivera llamado Tequila La Reina del Sur y ahí es donde empieza la sociedad. Cuando le dijeron, ¿cuál es tu relación con Chiquis? Y dijo, hay dos, número uno, pues el restaurante donde ella es la reina del sur y número dos, pues todavía no les puedo decir por respeto, pero bueno, hay dos proyectos con ella. ¿Será el segundo proyecto una relación amorosa o será otro negocio? ¿Por qué si nos pudo decir acerca del restaurante y no pudo aclarar el otro proyecto? ¿Se van a casar, van a tener hijos? No, es muy precipitado todo esto, pero de que hay algo, hay algo. Él se saca pues las preguntas con mucha chispa, con mucha risa, le preguntaron qué onda con Lorenzo. Él dijo, yo no me voy a meter ahí y ni quiero que me metan porque yo soy mecha corta, yo rapidito me enciendo, así que más vale que no me vea involucrado por ahí. A la gente que habla mal en redes sociales le dijo que no haga eso, que se queda grabado el tipo de persona que eres, tú que estás criticando detrás de la pantalla, si echas mala vibra, pues eres un mal vibroso que se te regresa y que se ve reflejado en tu ser, así que bájenle tres rayitas. Pero bueno, al final redes sociales, los haters no se pueden evitar. Dejó al final un mensaje que no se suposiera para los haters, para las redes sociales o para Lorenzo, en donde dijo, ponte a chambear y deja de hacerte la víctima. A mí no me parece tanto para los haters, a mí sí me parece un mensaje muy directo para Lorenzo, quien recientemente había salido en unas fotos así, todo triste, todo cabizbajo, sin ganas de arreglarse. No lo sé, el punto es que las cosas entre Chiquis y Jorge Cuevas al parecer van muy bien, tanto económica como amorosamente. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjame tus comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama, yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video.